Hola Tauro, ¿cómo estás? Este es tu pronóstico de amor para esta semana, ya seas hombre o mujer. A ver, Tauro, a ver el toro loco. El toro loco o la tora loca. No vamos a decir vaca porque le van a decir que estás gorda, ¿no? El toro loco. Tauro, Tauro, Tauro. Pronóstico de amor para esta semana para Tauro. A ver. Ahí va. Bien, Tauro, esta semana vas a tener una alegría. Como decimos acá en Argentina, vas a mojar el bizcocho. Qué bien. Sí, Tauro. Parece que va a haber sexualidad. Fanatismo. Guarda porque te podés estar pasando de rosca. Podés llegar a estar muy intenso, muy intensa. Hay sexualidad. Hay sexualidad. Pero estás muy intenso, muy intensa y puede haber peleas. Peleas con esa persona con la cual haces el delicioso, como quien dice. Bien, Tauro. Bien, fíjate. Estás muy, pero muy intenso, Tauro. Hombre, mujer, sexualidad de cajón esta semana. Pero como estás pasadito, pasadita de rosca, también puede haber peleas y conflictos. Es como que no moderás tu intensidad. Después vas a querer, de vuelta, reconciliarte con esta persona porque vas a estar triste, vas a estar deprimido, porque te peleaste, la tristeza, el caos con esa persona. Y creo que te reconciliás, pero de vuelta, ¿cuál es el modo o cuál es la forma con la cual te reconciliás con esta persona? De vuelta, mediante la sexualidad. Fíjate cómo es el círculo. No sé si vicioso o virtuoso. Tenés sexualidad con una persona. Estás muy intenso. Esa intensidad te hace actuar medio alocado, te peleás con esa persona, te pones mal. Y para reconciliarte, se reconcilian, creo que en la intimidad, se vuelven a reconciliar con la sexualidad. La sexualidad vendría a ser como el nexo. Bien. Bien, entonces. El error sería mantener la intensidad en la sexualidad, pero no te pases de rosca con esa persona que tenés al lado. Ya seas Tauro, hombre o mujer. Porque te terminás peleando, te deprimís. Y después tenés que hacer todo un trabajo para volver a estar bien con esta persona. El trabajo, la carta del 10 de basto, como que se te puede hacer medio agobiante. Entonces, ¿qué te sugieren acá las cartas? Que mantengas la intensidad, sí, en la sexualidad, pero después relaja. Relaja. Utiliza la sexualidad para relajarte, para bajar dos o tres cambios. No te mantengas así, pum, para arriba, así medio alocado, o alocada, medio fanático. Porque esto se te juega en contra, se te revierte. Y después todo el trabajito para volver a estar bien con esta persona, con la cual te gusta, la cual querés. Bien. A ver. Bien. Bien. ¿Cuál es el tema acá? Anda, incluso la intensidad a nivel sexual, anda despacio. Anda despacio como queriendo acostumbrar a la otra persona a tu intensidad. Porque puede que si vas así de golpe, la otra persona se asuste o no le guste demasiado. Tal vez sea muy riesgoso. Anda despacio y anda también, tómate el trabajito, no solamente de ser intenso en el aspecto íntimo, sino también de ir demostrando, acá, ir demostrando afecto. Andá mechando, ¿eh? Viste, cuando sé la carne y por ahí la mechás con, no sé, con manteca para que salga más tiernita, o con algún chimichurri. Bien. Anda mechando la relación con afecto. No, es solamente, ¿ves? Estar ahí como un loco o como una loca desatada. Bien. Para que no se te estropee. Bien. Eso es todo. Acá te voy a dejar una tarjeta, una lista de reproducción con todos los signos para que complementes la tirada con esa persona, ¿eh? Está el signo de esa persona con la cual a vos te gusta. Bien. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!